Nos hemos venido aquí en Valencia a Training No Campanar y vamos a entrar para entrenar un poquito, que nos cuente Raúl que junto a su socio han creado este gimnasio que está espectacular por dentro y que nos cuente un poco cómo ha sido la aventura. Estoy aquí con Raúl, un placer, a Raúl lo conozco desde hace más de 10 años y es el propietario junto a su socio de Training No Campanar es un gimnasio que llevan súper poquito tiempo abierto y quiero que nos comente un poco cómo ha sido la aventura de coger este local que del inicio a cómo está ahora es la noche y el día han currado muchísimo para hacerlo y que nos cuente un poco cómo están gestionando el tema del gimnasio muchos de nuestros clientes son entrenadores entonces que nos pueda aconsejar un poco en ese aspecto de lo que conlleva gestionar un gimnasio y que podamos sacar también algún tip que sea útil para todos nosotros. Entonces Raúl, era un poco que nos contases la historia de cómo era el local por qué a raíz de ser entrenador en un gimnasio decidiste montar esto y ver un poco esa gestión. Desde un poco antes de verano llegamos buscando un poco locales no muy lejos de la zona en la que trabajamos mi socio y yo por el tema de la clientela, encontramos este local como tú has dicho no había nada, era todo diáfano, hemos cambiado todo todo agosto, septiembre trabajando 15, 16, 17 horas al día porque quieras que no, todo suma y al final pues no es tan fácil o tan bonito como se piensan muchos. Ya, siempre pasa, porque el tema es que estabais de entrenador los dos en otro gimnasio y me imagino que visteis la necesidad o un problema que tenía un cliente que era que a lo mejor no tenían un trato tan personalizado como podían buscar no tenían un entrenamiento tan satisfactorio imagino que el gimnasio estaba petado siempre de gente entonces ¿qué detectasteis ahí como para decir oye, tenemos aquí una oportunidad y hay que aprovecharlo? Muchos clientes te dicen es que no estoy a gusto porque ya no por ti por el gimnasio, porque es un gimnasio grande a cualquier hora del día siempre hay gente entonces claro, la gente quiere algo más tranquilo no quiere estar agobiado de oye, te falta mucho, oye, aunque estés con el entrenamiento personal pasa, no ves que estás utilizando tu máquina pues no vengas a preguntarme, yo te aviso, no te preocupes entonces claro, la mayoría de clientes que tenemos son de ese estilo entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos dar un pasito más y trabajar para nosotros mismos sí, porque a nivel percepción creo que la gente tiene la idea de como son los gimnasios que más ruido hacen la gente tiene la idea de, no, todos los gimnasios son el McFit, el AltaFit, todos estos que pagas muy poquito, pues 30 euros al mes o lo que sea y va todo el mundo ahí pero hay personas que sí que buscan ese trato más cercano exclusivo, un poco, sí tranquilidad, de poder entrenar y no decir joder, si tengo que ir por la tarde sé que voy a tener que hacer cola para todas las máquinas y ahí obviamente están dispuestos a cobrar mucho más en el gimnasio que estabais antes, ¿cuánto era la cuota? sobre 30 25, 30, 35 euros más o menos se movían y luego con el entrenamiento personal en esa cadena de gimnasios ¿a cuánto se le subía o cuánto era el entrenamiento personal aparte? claro, son, se le hizo aparte pues una media de a lo mejor 300 euros más o menos al mes con, aparte la cuota pero bueno es que le he dicho a Raúl que lo suyo sería que subiesen el precio de aquí porque ahora mismo tienen un precio muy competitivo para mi gusto incluso hasta demasiado competitivo pero sí que es cierto que que al final hay personas que están dispuestas a pagar muchísimo más ya obviamente en ese gimnasio pasa pero aquí tienen eso ese trato, esa exclusividad ese descanso que al final gusta para entrenar gente como yo por ejemplo entrenamiento no es solo el hecho de vengo aquí, bombeo un poquito y ya está sino vengo a desconectar, vengo a estar tranquilo y cuando voy al gimnasio y hay estrés es como que digo, paso no vale para nada no, es que a veces llego y digo me voy a mi casa porque paso de entrenar hoy así y muchas veces tenemos la idea de decir no, es que la gente va todo a precio, precio, precio pero hay muchísima gente pagando es que sé que hay gimnasios en Valencia que cobran 400 y 500 euros al mes por el hecho de entrenar allí porque es la exclusividad esa gente que hay y todo eso y me ha gustado mucho el hecho de que hayáis sido capaz de es lo básico de detectar una necesidad sobre clientes y ser capaces de suplirla porque en este caso la empresa anterior no era capaz porque tampoco era su modelo de negocio claro no era lo que estaba destinado gimnasio grande y el modelo de negocio es totalmente distinto pero el tema es eso lo que contabas de que no es tan ideal como decir pillo un local que ya está todo colocadito y se hace y ya está no, porque claro también la zona en la que quieras directamente tú no puedes coger un local que haya sido más o menos lo mismo el típico de no cojo un bar que antes era un bar si ha cerrado muy bien lo tienes que hacer o algo mucho tienes que cambiar para que a ti te funcione o sea es el mismo tipo de negocio pues claro no puedes montar algo igual si que esto era una tienda de bicis eso es antiguamente era una tienda de bicis hasta un tiempo cerrado lo vimos nos gustó amplio, grande casi 300 metros tenemos en total nos gustó y para adelante si quieres adentrar un poco en el tema de los costes para que la gente sepa el despliegue porque el material de gimnasio es una locura lo que cuesta un local físico es una locura lo que cuesta entonces si puedes comentar un poquito para el que tenga curiosidad decir si quieres montar yo esto que tendría que hacer el tema del material no lo hemos comprado como tal hay muchas marcas que funcionan de renting y nosotros estamos con dos marcas de renting entonces coste inicial no es tan tan grande como comprar todo ese material porque es prácticamente lo más caro en cuanto a obras y eso también pero bueno si quieres algo orientativo ya no te digo con un montón de máquinas y eso con obras para un espacio de 300 otras cosas que digan no es que tengo 100 metros cuadrados o tengo 60 metros cuadrados obvio que no cuantos más metros más dinero entre unos 70 50, 60, 70 más o menos puedes gastarte fácilmente y teniendo en cuenta que muchas de las cosas las habéis hecho vosotros nos hemos ahorrado mucho dinero a lo mejor como 20.000 euros fácil nos hemos ahorrado porque hemos trabajado nosotros mucho tiempo aquí y al final es dinero si eres un poquito ya te digo un poco humanitas y tal puedes hacerlo tú y te ahorras bastante dinero que al final cuando dices no te has gastado 60, 70 20 20 es mucho dinero son muchos entrenamientos muchos entrenamientos muchos entrenamientos cuéntame un poco porque vemos la distribución del gimnasio y hay sala como de cardio parte de boxeo parte de entrenamiento parte libre que vais a ofrecer en el gimnasio que estáis ofreciendo y cuál es la idea de ofrecer como lo principal es entrenamiento personal tanto personal como en pareja y tal grupales también hacemos actividades dirigidas hacemos pilates hacemos boxeo HIIT tabata como somos nuevos pues también en base a la demanda del cliente y de la zona pues te tienes que ir acoplando a lo mejor te funciona muy bien el pilates durante dos meses y el tercer mes te dicen oye que no que quiero hacer otra cosa ¿has notado alguna transición porque a lo tonto llevas casi 10 años trabajando en entrenador personal ¿has notado alguna transición en estos años de gente que antes tiraba mucho por una actividad o por un tipo de ejercicio y después pasaban como a otra disciplina deportiva? es decir hubo un boom brutal de crossfit y ahora ya lo noto más o de halterofilia y ahora ya más sí ahora todo el mundo lo que está muy de moda el powerlifting pero yo para mi gusto si quieres dedicarte a eso tiene que ser ya a un nivel profesional yo lo veo bastante que es muy completo y todo lo que tú quieras pero si no haces todo bien igual que crossfit crossfit al final pues es una disciplina completa pero tienes que hacer todo el ejercicio bien porque si no como cualquier tipo de deporte es lesivo es que tengo entrenadoras que hacen entrenamiento para mujeres de 30 y pico 40 o 50 años y hacen entrenamiento en casa sin material de como yoga un poco activo y ya dicen joder es que a veces se me lesionan las clientas a veces tal no me quiero imaginar con halterofilia powerlifting crossfit todas estas cosas que hay que estar como muy pendiente las articulaciones sufren mucho yo te digo no soy partidario de ir a una competición de power quiero levantar 200 kilos en peso muerto vale te vas a dedicar a eso bien no lo hagas por gusto o sea tiene una preparación y no es una preparación de dos meses es mucho tiempo para llegar a ese peso y si tus articulaciones o tus gestos no son buenos vas a acabar a lo largo a lo mejor no ahora si tienes 20 años pero cuando tengas 30, 35, 40 años tus articulaciones lo van a notar si es que puede ser hasta una contraindicación para vosotros en el hecho de entrenar a gente que es posible que no aguante mucho tiempo porque a nivel rentabilidad cuál es el cliente más rentable que tenéis si lo tienes más o menos como el cliente ideal de decir por ejemplo la persona más adulta que viene para tener un mantenimiento y demás una media de edad entre los 30, 35 años a 50, 55 el rango en el que más se mueve el entrenamiento personal porque ya es gente que tiene su vida has acabado estudios y tienes más tiempo para ti tienes dinero y quieres y puedes permitírtelo pues si nos movemos en ese rango de edad es que es muy importante el hecho de escoger al cliente ideal en el sentido de que puedes pensar cuál sería el peor tipo de cliente pues a lo mejor me voy al chaval de 16 años que viene te revienta el material no tiene nada de cuidado viene en eso a tirar no te hace caso es probablemente respetuoso es más ruidoso más todo y en cambio te vas a ese perfil yo casi siempre recomiendo de 30 a 50 años es el mejor perfil para prácticamente todo el mundo ya tiene pasta es mucho más respetuoso no siempre pero suele recibir órdenes mucho mejor tiene mejor resultado va todo mejor y encima tiene la capacidad económica para poder pagarte y mantenerse en el tiempo y planificáis para ese tipo de clientes es decir lo habéis montado todo pensando un poco en en base a ya te digo lo que piden ellos es lo que lo que tenemos ya pues si a lo mejor tema de boxeo y tal sí que a lo mejor hay gente más joven que sí que le gusta todo todo eso bastante pero en cuanto al entrenamiento personal y eso gente de ese rango bueno está habiendo boom también ahora de boxeo entre más tipos de perfiles pero sí que es cierto que luego se nota cuando ves el gimnasio que es un gimnasio cuidado elegante minimalista que no está ni petado de fotos de culturistas ni está con música de heavy metal a muerte ni está con que ya está que está todo pensado para que la persona que es tu público ideal llegue y diga me siento bien aquí quiero pasar tiempo aquí eso es muy positivo hacéis algo a nivel de cuando viene un cliente le ofrecéis algo más además del entrenamiento personal cosas que a lo mejor no van concretas en esto puede ser por ejemplo otros servicios como a lo mejor fisio como a lo mejor suplementos sí exactamente tenemos también tanto fisioterapia como nutrición lo mismo continuamos por por bonos y con tema de autónomo y eso porque no trabajan tantas horas aquí entonces no es lo mismo pero bueno que es como una forma de alquilar un poco el espacio y alquilar incluso hasta tus propios clientes a un profesional que viene a dar servicio aquí ellos se llevan un porcentaje nosotros otro por alquilar por el sitio al final lo que buscamos con esto es que venga el cliente y tenga todo aquí el nutricionista puede hablar conmigo y porque estamos aquí entonces igual que el fisio no es que hoy le he hecho esto o mañana me toca tal puedo tener un trato mucho más cercano y saber lo que lo que quiere cada persona no es lo mismo que coja un nutricionista de fuera y tenga que ponerme yo en contacto con él porque oye cuántas calorías le está metiendo porque no me está rindiendo lo que yo quiero se me está poniendo como una bola es difícil todo eso entonces queremos que un cliente que quiera tenga todo aquí a su disposición para que sea lo más completo posible sí es que a veces lo pasamos por alto pero normalmente cuando pensamos en qué es lo más beneficioso para el cliente también es lo más beneficioso para ti porque obviamente a ti te interesa que el fisio venga aquí porque va a tener mejor resultado vas a tenerlo más controlado y tú vas a ganar más dinero que el nutricionista esté aquí porque vas a tenerlo controlado va a tener mejor resultado y vas a ganar más dinero y lo mismo con todo en general no quiero rajar ni nada y no sé hasta qué punto por ejemplo la suplementación de Procis o de MyProtein es muy buena pero a lo mejor si tú consigues una colaboración con una marca de mejor calidad pues va a tener una mejor calidad una mejor nutrición y tú vas a ganar más dinero y al final es creo que un poco como habéis estructurado todos el hecho de decir vale tengo estos clientes los aprecio quiero que estén conmigo quiero que tengan el mejor resultado posible por lo tanto escucho las necesidades que tiene y a raíz de eso actúo y sé que necesitaban un centro pues más exclusivo un centro más calmado un entrenamiento pues más regulado más tranquilidad más todo y habéis sabido dar exactamente lo que le hacía falta a ese cliente y pues obviamente los resultados y con el paso del tiempo aún se notarán más pero que sí que se notan y tenéis un centro espectacular la verdad faltan cositas pero sí poco a poco iremos metiendo como todo acaba de empezar y los detallitos y todo eso pues al final ya cuando vas teniendo tiempo porque hasta ahora prácticamente no hemos parado pero bueno ya cuatro cosas vale y algún consejo que le darías es que muchos de nuestros clientes como digo son entrenadores personales algún consejo para algún entrenador personal que esté medio empezando que diga hostia estoy todavía con mis dos tres primeros clientes que le dirías para tener clientes satisfechos seguir teniendo más sostenerlos en el tiempo tener una buena retención porque tienes clientes me habías dicho de tiempísimo atrás a ver tienes que hablar mucho con el cliente no me vale de haz esto y te callas no el cliente que busca un entrenamiento personal se llama personal por eso porque es muy cercano tienes que hablar con él te va a contar cómo le va el día cómo al final también hacemos un poco de psicólogo tienes que escuchar y saber ponerte también en el otro lado en su lado porque te puede contar cosas muy sí personales claro y tú tienes que yo por ejemplo es que me acuerdo mucho de cada persona lo que me dice puedo tener 20 clientes y yo me acuerdo de este fin de me voy a no sé dónde y cuando viene el siguiente día oye qué tal eso lo aprecia una barbaridad a la gente sí me acuerdo que le tiraste 60 kilos en tal vale sí está muy bien pero que me preguntes por mi vida personal te hace que se agarre mucho más a ti o sea es una cosa que la verdad no todos los entrenadores lo hacen y la verdad es que yo considero que es muy muy importante es que a veces dicen es que soy entrenador personal no soy psicólogo y es eres entrenador personal y tu objetivo es que el cliente esté contento satisfecho y tenga resultado y muchas veces implica hacer cosas que a lo mejor no es exactamente el entrenador personal había uno en un gimnasio al que iba y era como entrenador más como perfil influencer y él era como bueno toca esta máquina se ponía la máquina y se ponía con el móvil dice ya está y dice vale pues ahora esa máquina y se ponía con el móvil y digo hostia es que eso sabes el resultado ya te digo que no va a llegar en cambio eso pues si la persona tiene un bajón de lo que sea y lo animas va a rendir un poquito más si tiene un bajón y dices vale pues hoy vamos a apretar un poquito menos y mañana te guardo las repeticiones y las haces he trabajado mucho esta semana vamos a hacer una sesión así más de estiramiento más de tal que siempre viene bien tal pues no sé con cosas de lujo pues muchísimas gracias Raúl ha sido creo que se ha llevado la gente un montón de cosas interesantes a aplicar te agradecemos muchísimo que nos hayas dejado venir aquí y estar un ratito entrenar contigo y todo y que ya nos veremos más veces cuando queráis gracias hemos terminado de entrenar en Training 1 Campanar hemos sacado cosas muy interesantes a raíz de la charla que hemos tenido con Raúl y sobre todo quiero que nos quedemos con la enseñanza de que montar un gimnasio cuesta un huevo de pasta para los entrenadores que trabajan con nosotros que dicen es que quiero montar un gimnasio no hace falta montar un gimnasio es una pasada está genial y es algo que tiene sentido en algún momento pero hay que tener bastante dinero para montarlo hay que tener un despliegue y hay que tener ya una cantidad de clientes interesantes para no empezar con el vacío y ya hacer como ellos con un montón de clientes que nos quedan con el vacío Gracias.